Un joven se acercó a Jesús que sonreía, un joven que quería ser mejor. Señor, quiero hacer tu voluntad y no sé qué hacer Señor, tú creer es la verdad, dime por favor. Si tú quieres, sé mi amigo, anda y deja lo que tienes, vida libre, conmigo yo te ofrezco mucho más. Jesús le contempló y era negra en su mirada y urgente la llamada y le habló. Pero el joven se marchó sin decir apenas nada, como el joven era rico, triste se marchó. Si tú quieres ser mi amigo, anda y deja lo que tienes, vida libre, conmigo yo te ofrezco mucho más. Hay muchos que al Señor le ofrecen alma y vida, más tristes y enseguida dicen no. Como yo quiero ofrecer lo que fácil puedo dar, yo no doy lo que Jesús vino a bendigar. Si tú quieres ser mi amigo, anda y deja lo que tienes, vida libre, conmigo yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y deja lo que tienes, vida libre, conmigo yo te ofrezco mucho más.